Ya puedes bajar, te voy a adoptar. Aunque Andrés y yo no habláramos el mismo idioma, en la música estábamos tan en sincronía hasta que llegó la carta. Marta. Nada me haría más feliz que tú y yo volviéramos a cantar juntos. Entonces era Nuno. También era el amor de mi vida, pero nunca le dije lo que sentía por ella. Todo mi amor la volqué en una canción. ¡Vivo! Tengo que entregarle esta canción a Marta. Necesita saber que la amo. Marta, allá voy. Marta tiene que oír esta canción y yo te llevaré a ella. Entra a mi mochila. Sigue la misión del amor. ¿Puedo acariciarlo? No. No te gusto. Se llama Vivo. Es una comadreja. Gabi, es un kinkaiú, también llamado Mico León. Marta, vamos en camino. Oye, ¿qué haces? A veces hay que improvisar. Ay, no. Vamos, no puedes parar ahora. ¡Tú que no sé, Vivo! No queda mucho tiempo. ¿Qué piensas hacer? Ni idea, pero a veces hay que improvisar. Y fallo. ¡Tú puedes, Vivo! Víngulos irrompibles. Eso tenemos. Ver y seguir sin más. Ese amor, Gabriela. Ese amor vive siempre en tu corazón. Seguir y seguir sin más. ¡Gaby! ¡Shh! Gracias por ver el video.